Música No creas que fue fascinada O que tuve amasada Un hijo de obvio no para Sentiste que te besaba Música Me esquivabas, no me sospecha la llorada Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya me perdí? Me borraste cuenta que fuimos tuyos Trozada sin rumbo, el viento arrastró ¡Qué chulo la compara por ahí! Caciones dedicadas para todos ustedes, señores amigos ¡Qué bueno! Que ya estén con nosotros Que ya se la están pasando muy bien por allá Los que están hasta allá, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Acomódense por ahí, hay mesas, hay sillas, hay de todo Y los invitamos por ahí un temita por ahí bonito y nuevo Para todos ustedes No se los olviden, somos Rusbeca y su pasión, sus amigos de toda la vida Y nos vamos con algo bonito, con esto que dice Algo folclórico, se llama el camotino, compadre Para todos ustedes, esto se llama... El... Amo' Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!